Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por vuestra participación y por estar aquí hoy con nosotros. Hoy vamos a presentar el segundo webinar de esta serie de webinars que estamos organizando desde la unidad de coordinación de GIF en España en 2021. En esta ocasión la temática va a ser la digitalización de las colecciones de historia natural. Yo soy Miguel Vega, que soy técnico de la unidad de coordinación de GIF en España y voy a presentaros, a mostraros algunas indicaciones para seguir este webinar y también os voy a presentar a los ponentes que nos acompañan hoy. Bueno, como ya sabréis, la duración estimada del webinar será de una hora y media. Es importante que os identifiquéis con vuestro nombre y entre paréntesis aparezca vuestra afiliación para tener un registro de los que nos acompañáis. Si veis mi ejemplo, pone Miguel Vega, GIF España. Es muy importante también, por favor, que todos tengáis vuestro micrófono silenciado para que no haya interrupciones ni interferencias durante las ponencias. La sesión será grabada y será emitida a través de YouTube. Al final de lo que es la sesión vamos a tener una ronda de preguntas, de resolver dudas. Para eso tenéis activado el chat de la plataforma de Zoom o los que estéis siguiéndonos por YouTube a través del chat de YouTube. Y también, por favor, si podéis incluir a qué ponente va dirigida la pregunta, también nos facilitaréis luego la gestión. Y nada, el objetivo de este webinar es mostrar qué significa digitalizar una colección desde cuatro enfoques muy diferentes. El primero sería desde la digitalización masiva a través de la ciencia ciudadana. También veremos la digitalización de imágenes, la publicación de los datos digitalizados de una colección y a través del concepto de ejemplar extendido. Los ponentes o las ponentes que nos acompañarán hoy serán Eva Pérez Pimparé, del Museo Nacional de Historia Natural de Francia, que nos hablará de ciencia ciudadana y colecciones de historia natural a través de la presentación Les Herbonautes, articulación entre las colecciones virtuales de Herbarios y la sociedad. A continuación tenemos a Jordi Abulló, que procede del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y nos presentará una presentación sobre digitalización de imágenes de las colecciones de este museo. También tendremos a Iván Casaña, del Instituto Español de Oceanografía, del Centro Oceanográfico de Canarias, en la que nos mostrará cómo están publicando los datos de la colección de este centro oceanográfico. Y por último, Francisco Pando, de la unidad de coordinación de GIVIS en España, nos hablará de la relación de ejemplar extendido y colecciones de historia natural. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Me acepten este nuevo de la universidad, que te lo he dado en la misma, en fatal, desde la universidad. Perdonadme, hay alguien que está... Miguel, micro. Miguel, micro. Vale, perdón. Y nada, bueno, pues para empezar, la primera ponente, como habíamos dicho, es Eva Pérez Pimpare. Eva es licenciada en Biología por la Universidad de Tucumán y Máster en Ciencias de la Naturaleza y el Hombre. Posee una experiencia de más de 10 años en la implementación y gestión administrativa de programas de digitalización de colecciones de historia natural. Es co-coordinadora de la Infraestructura de Colecciones de Historia Natural de Francia, RECOLNAT. Y desde 2019, coordina el programa de Ciencias Ciudadanas Les Herbonautes, del que nos hablará a continuación. Cuando quieras, Eva. Bueno, pues buenos días a todos, buenas mañanas a todos los que están del otro lado del Atlántico. Es un gran gusto estar aquí con ustedes y gracias a los organizadores de Vivis España por haberme invitado. Pues les voy a presentar el programa de ciencia participativa o ciencia ciudadana, como lo llamamos también en España, Les Herbonautes, que ha sido originado por el Museo de Historia Natural de París y al cual pertenece también toda una red de participantes en toda Francia. Les Herbonautes es la contribución de la ciencia participativa a la informatización de colecciones y trabajos científicos. Pues, ¿qué es la ciencia participativa? Simplemente proponer a un ciudadano no especialista de participar a la producción y colecta datos dentro de un marco científico. Lo podríamos definir así. Por ejemplo, en Francia existen más de 200 proyectos en biodiversidad que utilizan este método o esta temática de ciencia participativa para colectar datos, principalmente se trata de observaciones en la naturaleza que son registrados en archivos. En cambio, o a diferencia, Les Herbonautes es el primer programa y el único, en todo caso en Francia, que produce datos sobre la biodiversidad a partir de una base de datos de colecciones de herbarios que surgen de la digitalización. Pues, justamente esta base de datos, o lo que hemos llamado un herbario virtual, como está constituido, simplemente una colecta en el campo de un ejemplar botánico, que luego es hecho un herbario, esta colección se encuentra en el herbario físico, en la cual se puede consultar, como ustedes conocen, la colección física de especímenes de herbarios, y a partir de las campañas de numerización, de digitalización de colecciones, se constituyeron también esas bases de datos, o sea, esos herbarios virtuales con los cuales hoy, yo pienso que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Pues bien, esa base de datos en Francia, esa base nacional, es alimentada por el trabajo de los técnicos de diferentes instituciones que hacen su trabajo cotidiano, pero principalmente ha sido, y es que ha dado un impulso enorme a todo ese tipo de programas, hubo dos grandes campañas de numerización, dos principales campañas de digitalización, perdón, no numerización, de digitalización, que fue la digitalización del herbario de París, en el cual, en los años 2010, en los cuales se produjo más de casi 6 millones de ejemplares de imágenes, y la campaña de Recolnat, o el rezo de colecciones naturalistas de Francia, que se extendió a los otros herbarios a digitalizar una parte de las otras colecciones de Francia. El resultado son 9 millones de imágenes en línea, disponibles, consultables, en todo momento, como pueden ver, por ejemplo, un pequeño ejemplo, acá abajo de la imagen, en la cual se presenta la imagen, y ciertos datos de ese resultado de campañas de digitalización de masa. En fin. Pero si comparamos la información que se encuentra en el ejemplar físico del herbario, en el cual está contenida en las etiquetas, pues no es el ejemplo, es el reflejo exacto de lo que se encuentra en el herbario virtual. Si bien está la imagen de la planta, ciertas informaciones, como el nombre científico, la familia, a la institución a la cual pertenece esa imagen, o ese ejemplar, y por supuesto el número, el código de barra, que es el que hace el lazo entre los dos ejemplares físicos y virtual, el resto de la información que contiene un ejemplar de varios, no ha sido completamente transmitida, o sea, copiada, simplemente porque el tema de digitalización de masa no está dirigido a completar toda esta información, la información que necesita otro equipo de competencia que son más allá de la fotografía. Si se entiende lo que acabo de decir. Pues bien, en todo caso, es lógico que se necesita completar la información que se encuentra en esos ejemplares de herbarios, pero es algo como ustedes conocen, justamente los gestionarios, los responsables de colección, es un trabajo largo, arduo, y en el cual se necesita mucha mano de obra. Se calcula que para una persona, un técnico de herbario, informatiza más o menos 60 ejemplares al día, haciendo solamente ese trabajo. Entonces, pueden hacer un cálculo que si necesitamos informatizar los 9 millones de especímenes, pues se necesitan más de 500 años para hacer todo eso. Es así como en 2012, y luego de esas campañas de numerización, surge la idea de crear ese programa de ciencia participativa, que es Les Arbonauts. Ha sido creado a finales de 2012. Pues bien, acá, más o menos, les voy a explicar cómo funciona el programa, o en todo caso, los principales actores y etapas del programa Les Arbonauts, antes de pasar a mostrarles prácticamente cómo se contribuye. Pues en el centro, como ven, está la comunidad de Les Arbonauts. Esta comunidad es la que va a contribuir a la informatización de esas colecciones. Primero la pregunta, primero hay un pedido que viene de la parte de un responsable de herbario o de un científico con respecto a una colección, a un grupo taxonómico, etc. Este pedido es dirigido a lo que hemos llamado el superanimador H, el superanimador en realidad es una o varias personas, encarga de comunicar con la comunidad, con el que hizo el pedido el científico responsable de colección, y es el que va a constituir la misión. Va a hacer una lista de taxones que luego serán buscados en la base de datos, o sea, en las bases de imágenes que posee el museo, y a partir de esa base de datos va a crear lo que se llama la misión web. Es la misión, veremos más adelante exactamente lo que es, pero en general es, o sea, por su modo, es la lista de taxones, de imágenes que serán informatizadas. Es así que la comunidad de Les Arbonauts, que es propuesta a la comunidad, la comunidad trabaja, completa la información de esas colecciones, se genera al final un archivo que será transmitido de un lado al científico, al responsable, o al que está en el origen del pedido, y que del mismo lado vendrá a alimentar también las bases de datos, a completar obviamente las bases de datos del museo. Ese es más o menos el ciclo y las etapas principales del funcionamiento del programa. Pues esta es la interfase del sitio Les Arbonauts, cómo se accede, cómo se participa, pues simplemente se crea una contraseña, se da una dirección mail, es una contraseña, más una contraseña, acceso. No es necesario dar ni su nombre, ni su institución, etc. Se elige un pseudónimo, que puede ser Flor 2021 o España 2022, etc. No es necesario dar un nombre. Y es algo que así hemos querido desde el principio, que no sea algo que sea exigido o que la gente participe en realidad libremente. Pues una vez que se ha conectado, que se ha hecho su cuenta, pues se elige lo que se llama una primera misión para participar. La misión es simplemente un lote de imágenes, entre 3.000 y 6.000 imágenes más o menos, que se propone dentro de un cuadro científico que va a responder una pregunta científica sobre un grupo de plantas, sobre una colección, sobre un grupo, sobre un viaje científico, sobre un colector, etc. Una misión tiene un tema científico, y es la que se va a proponer de informatizar. Pues en esta misión está seguida lo que se llama, obviamente, por el animador H, como presenté hace rato, y por el jefe de emisión, que es generalmente el que propuso el tema. Es importante este seguimiento, porque entre la comunidad y esas personas responsables para responder a las diferentes cuestiones que van surgiendo. ¿Cómo funciona también? O sea, cada imagen, es importante saber que cada imagen es propuesta a dos o más participantes. Participantes significa que la validación de los datos que van a ser ingresados en la base se hace a lo que se llama doble ciego. Si se considera que dos o tres personas que no se conocen, que no están vinculadas, escriben la misma información, pues hay gran oportunidad, hay gran chance que la información sea correcta. También se proponen diferentes cuestionarios para pasar de nivel, ya veremos cómo se van, que permitan acceder a más información a medida que se trabaja. Otra cosa que es importante, otra característica del sitio es que se hizo un foro de debate en el cual se ponen las preguntas de diferentes participantes, en el cual intercambian el animador, el jefe de emisión, que van siguiendo a la misión. Esta es la interfase de informatización que se presenta a la comunidad de Zerbonot. De un lado está la imagen de herbáreo, y del otro está la lista de preguntas o de campos a completar. Esa lista de campos es el país, la región, la fecha, el conector, el determinador, hasta la geolocalización. La mayoría de los casos, lo que hay que bien tener en cuenta es que lo que se pide es de copiar la información que se lee, no es de crear nueva información. La persona lee y copia lo que está viendo en la etiqueta. No se pide nombres científicos, se pide simplemente la información que corresponde a la colecta. Pues en la mayoría de los casos, es fácil, entre comillas, porque se lee y se anota, y en otros casos, y lo hemos visto durante todos estos años, los Zerbonot realizan lo que llamamos un verdadero trabajo de Sherlock Holmes, porque la información es manuscrita en muchos casos, no es fácil de leer, y pues hay nombres que han cambiado, nombres de localidades que han cambiado de un siglo al otro, etc. Es como los Zerbonot no tan solo leen y copian, pero se documentan, consultan fuentes bibliográficas para decir que tal colector estuvo en finales del siglo XIX, en tal lado de Asia, etc., que puede coincidir con esta colecta que se presenta. En fin, es un trabajo muy rico, que aportan, y la calidad de los datos que introducen es muy buena. Pues, otra característica para que vean confusión del sitio, es que existen burbujas de diálogos, de diálogos, que, diálogo, perdón, perdón, que pueden ser completados, en el cual se puede dejar un mensaje a medida que se va haciendo la informatización. Como dijimos, una misma imagen, un mismo ejemplar, se lo presenta a varias personas, pues si yo ya vi este ejemplar y tengo una duda sobre la localidad, puedo dejar un pequeño mensaje, luego si es Miguel que le va a tocar esta imagen, pues él va a leer mi pregunta o mi información, y me podrá ayudar, o lo podrá ayudar a él mismo. En el caso de que se introduzcan dos respuestas diferentes por una misma pregunta, inmediatamente, automáticamente, surge una ventana que dice lo que está ocurriendo. Significa, por ejemplo, en el ejemplo, por ejemplo, Marc P. escribió que para el espécimen, tal ejemplar, para él, ha sido recolectado en la Antártica. Y después otra persona, que se llama MC Enzo Santander, fue un pseudónimo, dijo que es México. Entonces se pregunta si quiere mantener su proposición o tomar la proposición de la otra persona. Ese funcionamiento es muy útil para ver si se convirtió un error o algo y ver qué es la respuesta correcta. Una vez más, es el principio de presentar a varias personas la misma imagen. Pues, bueno, la idea de este sitio también es de hacer un sitio que la gente colabore, que informatice, pero de una manera lúdica, de que no sea un contradictorio, que no sea algo pesado para hacer. Y es lo que hemos visto durante estos casi 10 años del programa, que la gente participa de una manera muy amena y, bueno, se trata de incentivarlo a veces con pequeños detalles como dándole un lado lúdico al programa. Por ejemplo, cada Argonot tiene su perfil en el cual se puede recapitular, se recapitula la actividad de las contribuciones que he hecho desde el principio. Hay otra pequeña característica que es que se van ganando pins de recompensa o pins de licitaciones a medida que se avanzan en las misiones en el tiempo. Y también es la parte que le da posibilidad de comunicar con otras personas, etc. Aquí le presento un poco el resumen de los resultados que podemos ver de estos casi 10 años de actividad de Argonot, lo que llamamos estadística. Se ve que hay más de 4.000 personas que participan al programa, y si bien es mucha gente, pero hemos contratado que finalmente hay entre 50 y 60 personas que son los que participan realmente de una manera llana, seguida, a la mayoría de las misiones, que son los que aportan mayor número de contribuciones. Como ven, desde el principio se hicieron 134 misiones, y de esas 134 misiones, más de 500.000, o sea, medio millón de ejemplares de herbario han sido informatizados. Si se transforma, si podemos convertir ese número de ejemplares de herbario informatizados en tiempo de trabajo institucional, como lo calculamos, o sea, dijimos que una persona informatiza más o menos 60 ejemplares de herbario por día, si lo llevamos al año, eso hace más o menos 13.000 ejemplares de herbario al año, el 9 año de contribución de Argonota es el equivalente de 4,2 tiempos de trabajo, o sea, 4,2 personas técnicas de una institución que han trabajado continuamente y de una manera benevolente. Esa contribución ha sido principalmente para las colecciones del Museo de Historia Natural de París, pero también para otras instituciones en Francia, de grandes herbarios como Montpellier, León, y otros países como Marruecos, con Javá, Montreal, Canadá, etc. Esas misiones han participado a generar datos para más de 20 proyectos científicos. Y hoy contamos más de 90 publicaciones que citan y que han utilizado los datos producidos por los Argonot en dominios tales como la taxonomía, la ecología, la ciencia participativa, la ciencia participativa ciudadana, seguro, y también comunicaciones científicas, etc. Pues, hola, gracias por su atención y quedo dispuesta para las preguntas que vendrán. Muchísimas gracias Eva por esta interesantísima presentación sobre ciencia ciudadana y colecciones de historia natural. Desde París nos vamos a ir ahora a Barcelona con Jordi Agulló, que es nuestro siguiente ponente, y es licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona en la Especialidad de Organismos y Sistemas. Ha estado vinculado al Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, primero en el Departamento de Artrópodos, y desde 2007 dando soporte a los procesos de gestión de colecciones, que hoy nos comentará un poco también cómo realizará la digitalización de las imágenes de estas colecciones del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Así que, cuando quieras Jordi, muchas gracias. Vale, ¿me confirmáis que se ve la presentación? Sí, se ve perfectamente. Genial. Gracias a Paco, Iván y Katia por invitar al museo a participar al webinar de digitalización de colecciones de historia natural. Y bien, mi breve charla tratará de resumir un poco el proceso de digitalización y sus distintas fases de forma muy general, y que de alguna forma las distintas colecciones de imágenes generadas en el museo han ido realizando e implementando. A su vez, mostraré algunos ejemplos de colecciones de imágenes generadas, según su uso, y acabaré ejemplificando un poco los procesos con el proyecto de creación de un alas de historiológico 3D. Solo para que tengáis un poco la magnitud de volumen de colecciones que tenemos, os pongo aquí una relación de las colecciones que albergamos en nuestra institución, que son colecciones de botánica, geología, zoología, y además de una fonoteca con archivos sonoros. Aquí no figuran las colecciones de planta viva del jardín botánico y del banco de semillas, ya que es una planta, es una colección viva y las bajas, digamos, fluctúan al largo del año, pero sí que estamos hablando en el caso de la colección de semillas, del banco de semillas, de unos 5.000 dotes, que son básicamente millones de ejemplares. Hablamos, pues, de digitalización de objetos de colecciones de ciencias naturales. La digitalización se refiere a capturar la información en formato electrónico. La información básica que nos concierne viene de las fichas, de las listas, de las notas de campo, de espécimenes recolectados, publicaciones y otros medios. Nosotros nos centraremos en la digitalización a lo que se refiere como la captura de imagen de un objeto. Algunos prefieren el término imaging. Y hablamos de objetos de colección como objetos o elementos que custodiamos y que conservamos en nuestras infraestructuras. Estos elementos pueden ser el espécimen completo, una parte, una muestra o bien un producto, como veremos a continuación. Comentar solo un pequeño inciso que las colecciones de imágenes que veremos son de usos intrínsecamente de colecciones de los propios departamentos, o bien para su propia gestión o bien para líneas de investigación. Con esto quiero decir que otras imágenes, otros paquetes como imágenes para exposiciones o imágenes como general departamento de conservación y restauración... Perdona Jordi, perdona Jordi que te interrumpa. Es que nos están informando desde el chat que hay algunos problemas para ver la pantalla compartida. Vamos otra vez a darte los permisos, ¿vale? Perdona. ¿Tengo que hacer algo? Yo lo estoy viendo bien. Sí, es que tenemos uno, dos, tres... Estoy viendo el chat, sí. Vale, perdona, retoma, sí, perdona. Nada, nada, ningún problema. Nada, nada, solo comentar que hay otros departamentos como el departamento de conservación y restauración que están muy ligados a la actividad del conservador y que generan sus propias colecciones de imágenes en los procesos de restauración o incluso en los condition reports. Y aquí no hablaremos de estas colecciones de imágenes. La digitalización en sí ya tiene sus propios beneficios. El hecho de crear colecciones de imágenes digitales nos proporciona unos beneficios de por sí. La principal es la información testimonial. Nos proporciona información del momento de la toma de la imagen, de su estado de conservación, del aspecto, color, etc. Además, protege tus especímenes. Realmente una imagen puede servir a menudo para la consulta científica y a veces, no siempre, puede sustituir la visita de un científico. Con lo cual nos ahorra su manipulación a la hora de preparar el objeto a la sala del consultor e incluso lo más importante es cuando hay que enviarlo a través de correo y con todos los posibles problemas que esto acarrea. Además, favorece enormemente la capacidad de estudio de las colecciones. Siguiendo con el mismo ejemplo, una imagen de inventario puede a veces, en algunas colecciones, servir para estudio de colecciones. Pero además, una fotografía de alta resolución de los ejemplares tipos, que en muchas instituciones no se prestan, o de un aspecto taxonómico en concreto para la habitación de un investigador, favorece normalmente la capacidad de estudio. Y por último, y como beneficio total, realmente aumenta tu perfil de colección y de institución en Internet. La presencia en Internet, sobre todo de tus datos informatizados, hace visible tu colección a toda la comunidad y aumenta además la reputación de Internet, que esto va un poco ligado al tema del marketing digital. Y las imágenes, digamos, de los especímenes, siempre son un buen reclamo para todas las redes sociales y el digital engagement. Brevemente y muy rápidamente, muy esquemáticamente, el proceso de digitalización que las líneas fundamentales que nosotros intentamos aplicar en cada colección podrían resumirse en estas cuatro. La principal y la que es clave es la planificación. Yo diría dos cosas importantes. Una es identificar todos los objetivos. Ya hemos visto que a nivel general, los beneficios de la digitalización tienen de por sí unos objetivos concretos. Pero lo que es importante es saber principalmente cuál es el objetivo final. Porque el objetivo concreto, identificarlo, es lo que permite establecer qué técnica y qué esfuerzos hay que llegar a hacer. Preguntas que pueden ayudar a esta estrategia, pueden ser definir si esto favorece al individuo o a la institución. Y obviamente los refuerzos son distintos, sobre todo si la implicación de recursos te quede también, que también van asociados. Es importante también el plan de acción. Importantísimo. O sea, tener un cronograma con acciones, planificar de cuántos ordenadores necesitamos, instrumentos que requieren, el personal requerido, idiomas si vas a publicarlo, cuántas teras generarás, etc, 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 calidad. Y incluso un diagrama de flujo. Os dejo aquí un poco de bibliografía para que pueda, digamos, complementar y ayudar a definir la planificación. En cuanto a la documentación, seguramente igual Iván Casañas nos explicará un poco más detalle esta fase. Pero a lo que a nosotros nos concierne, apostamos por la documentación del proceso y de los distintos protocolos o instrucciones que explican la generación de estas colecciones de imágenes. Incorporamos alguna buena práctica de cómo que todo archivo digital que se genera incorpore el número de inventario, el número de catálogo del espécimen en cuestión para que se permita luego hacer cargas masivas al gestor de colecciones de una forma más ágil. El esquema documental del que el museo establece es unos metadatos mínimos, pero son equiparables a los que se utilizan en el Simple Multimedia Extension de Darwin Core. Comentar que hay el Audubon Core Multimedia Resources Metadata Scheme, que es el digamos el esquema que permite cubrir todas las las tipologías de objetos. Sobre la custodia digital y voy acabando ya esta fase, nos centramos sobre todo en el que es la custodia del archivo original en máxima resolución y para ello utilizamos un Digital Ascent Management institucional que se llama Clip Files desarrollado por la empresa metropolitana y así nos aseguramos la custodia digital, copias de seguridad y además este DAM nos permite movilizar el archivo de forma segura con marcas de agua, resoluciones concretas y además su estructura de datos sigue el Dublin Core y además cumple con el protocolo de compartición de archivos. Y a nivel de evaluación solo digamos como parte final utilizamos esta parte sobre todo en proyectos asociados digamos a su presencia en Internet para tratar un poco de monitorizar o tener más información de la audiencia en Internet mediante Google Analytics y comentarios de los propios usuarios. Y ya de forma muy rápida voy a mostrar algunos ejemplos de colecciones y he hecho aquí una lista muy 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 mínima lista muy simple que podríamos agrupar como imágenes de inventario que son las imágenes testimoniales colecciones de imágenes de investigación como algunos ejemplos pueden ser de ejemplos tipos ligados a alguna línea de investigación investigación del museo peticiones de investigadores y las temáticas es cuando hay un objetivo concreto una idea transmitir una idea científica a la comunidad como pueden ser pues unas colecciones de gemas meteoritos que de por sí tienen entidad y permiten crear historias expositivas el gabinete de curiosidades Salvador etc. Hablamos de imagen de inventario es la típica imagen con el número de registro escala gráfica etc. Voy a ir rápido cuando hablamos de ejemplares más pequeños pues utilizamos técnicas de stacking para hacer que se visualice correctamente los datos en el caso de los herbarios la técnica es el comúnmente conocido como carroscan que es el el escáner invertido para evitar que el pliego por darle la vuelta y en el caso de la de la colección de semillas utilizamos un escáner común que complementamos con un papel milimetrado y nos permite digamos hacer descripciones de la morfología de la semilla ¿esto dónde lo podemos consultar? bien pues tenemos un portal en nuestra web que permite hacer y vamos incorporando progresivamente las las taxonas y sus imágenes y permite visualizar a través de si hay una icona de archivo si esa ficha de descripción lleva o no una imagen asociada en el caso de las colecciones tipos os dejo aquí también la referencia de la guía que utilizamos de buenas prácticas para esta documentación pero estos tipos se pueden consultar del Instituto Urránico en el Jebif propiamente dicho y otra colección ejemplar de ejemplotipos pueden ser las colecciones de leyodeos de la península ibérica donde además se complementan con todas las imágenes de los hábitos de los ejemplares con las etiquetas que se van asociadas estos ejemplares también se pueden consultar también las imágenes en el Jebif y en portales concretos como en el caso de la Bioexplora donde tenemos un apartado de especímenes tipos donde hay una ficha donde se complementa con la imagen y información adicional en el caso de la colección de paleontología tenemos un portal concreto que está en el Instituto Cartográfico de Geología de Cataluña que junto a la colección del Museo del Seminario están nuestros tipos de la colección colecciones de investigación más concretas y particulares pues tenemos la colección de cortes transversales micrométricos de minerales y rocas de lámina delgada que nos permiten interpretar texturas genéticas de rocas y se obtienen a través del microscopio petrográfico de luz polarizada Otros ejemplos no los voy a citar todos porque estaremos aquí pero son pues colecciones de los hábitos de los artrópodos perdón de las genitalias de los artrópodos en este caso tenemos ejemplos de arácnidos como se toman a través del microscopio o lupo avinicular y las cámaras asociadas y permite digamos complementar el el espécimen y como último como ejemplo temático podríamos tener pues que a partir de una colección de imágenes de microscópico de scanning de los biofobos del Mediterráneo se crea un discurso web para hacer una colección de referencia con datos de hábitat y localización y que permite digamos este portal identificar todos los biofobos del Mediterráneo y ya por acabar muy brevemente el proceso de digitalización del atlas osteológico este proyecto está liderado por Eulalia García y como objetivo inicial tuvo crear un atlas osteológico de vertebrados principalmente autóctonos actualmente tenemos más de 3000 modelos en 3D y se han ido incorporando especies alóctonas estas son las fases que ahora explicaré muy brevemente pero básicamente la primera fase fue decidir qué instrumentación necesitamos para llevar a cabo este atlas 3D optamos por el escáner del Next Engine como el escáner digamos que está ampliamente utilizado por las colecciones de ciencias naturales y que su relación coste-precio es muy muy ajustado se compró software Workstation etc etc y básicamente pues la primera fase de digamos de documentación fue depurar la técnica hacer una guía del proceso de documentación de realización del proceso de escaneo y posproceso para crear la malla de puntos 3D además se complementó con una guía de los metadatos y la documentación asociada digamos al objeto 3D que se crea y durante esta fase de depuración de la técnica nos dimos cuenta que el escáner tenía unas limitaciones básicamente de tamaños en tamaños muy pequeños o en tamaños muy grandes tuvimos que recurrir a las técnicas de fotogravencia para ejemplares muy pequeños o para ejemplares grandes una vez tenemos la malla de puntos necesitamos visualizar esto en internet optamos por Sketchfab que te permite subir el modelo 3D e incorporar el viso a nuestro portal web donde ahí creamos una ficha descriptiva que complementa con la información del ejemplar de colecciones datos técnicos del modelo 3D además de información del animal del animal vivo para conocimiento del amplio público y bueno decir que básicamente los beneficios de tener un modelo 3D son enormes básicamente tienes la malla de puntos que te permite hacer réplicas para colecciones pedagógicas incluso el Atlas como tal te permite hacer comparativas de representaciones visuales de los restos óseos que puede utilizar ese prono incluso veterinarios de campo y en este proceso investigadores de la casa y compañeros de trabajo conseguimos consiguieron vamos a demostrar estadísticamente que las medidas que se podían hacer las biometrías que se podían obtener del modelo 3D no había diferencia significativa entre los modelos originales con lo cual el modelo 3D permite hacer estudios de poblaciones y geografía sin tener que tener el objeto en sí y ya a cabo las métricas que usamos o que tenemos que estamos siguiendo un poco a nivel anual son cuantitativas y descriptivas de la audiencia como el número de usuarios visitas sobre todo el número de visitas a cada modelo con lo cual esto nos permite saber qué es lo que se consulta más la durada la sesión y el porcentaje de reboto sabemos el tiempo que está el usuario consultando el modelo y además recogemos las palabras clave que se buscan y así vemos un poco lo que la gente busca y no tenemos etc y ya para acabar también tenemos unos comentarios en la propia la propia ficha de inscripción de donde el usuario puede pues hacer comentarios pues o errores que pueden contar o cualquier cosa y hasta aquí perdón he extendido un poco muchas gracias Jordi por tu intervención antes de antes de continuar con el siguiente ponente me gustaría recordar que está habilitado tanto el chat de Zoom como el de YouTube para que envíéis vuestras preguntas indicando a quién va dirigida y al final de la sesión pues tendremos un espacio para contestarlas y bueno continuamos entonces ahora con Iván Casañas Iván es pedagogo y licenciado en biología desde 2016 tiene una relación con la colección de fauna del Oceanográfico de Canarias utilizando la herramienta de gestión de colecciones ELISIA a día de hoy es el gestor de esta colección y junto a otros miembros de su equipo está a cargo de la publicación en GBIF de los diferentes ejemplares y materiales biológicos incluidos en la colección precisamente hoy nos hablará del trabajo que realizan desde el Oceanográfico de Canarias en este proceso de publicación cuando quieras Iván muchas gracias perdona Iván tienes desactivado el micrófono ¿ahora? ahora bueno buenos días a todas y todos voy a compartir pantalla se me escucha bien si no si se te oye perfectamente bien y bueno gracias antes que nada por invitarnos a participar yo les voy a contar como ya bien dijo Miguel bueno un poco lo que ha sido nuestro trabajo estos tres últimos años desde que yo me incorporo y he tratado de darle luz pues a la al material biológico y ejemplares de fauna marina que teníamos aquí en el centro oceanográfico antes que nada bueno me gustaría poner antecedentes un poco las colecciones del IEO actualmente pues digamos que de manera funcional tenemos la de Gijón con una importante cantidad sobre todo de espongas de la Antártida la de Málaga pionera quizás en la gestión y catalogación destacando su colección quizás de ideológica la de Cádiz destacando también la colección de decápodos y la nuestra quizás destacando por la colección de cefalópodos y peces bueno estas colecciones son el fruto de múltiples campañas de investigación que se llevan haciendo prácticamente desde los años 70 desde la costa desde la Antártida hasta la la costa africana del Atlántico y del del Índico y se han ido recopilando pues multitud de ejemplares y muestras biológicas como tolitos espinas estómagos etcétera que hoy en día pues forman parte de nuestra colección decir que estas colecciones pues son el fruto de la labor silenciosa de mucha gente durante muchísimo tiempo tanto del instituto del propio instituto como de 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 personal especialista en grupos taxonómicos lo cual le da un un valor añadido en 2004 se realizó aquí en el centro una revisión una verificación taxonómica de las guías de del Atlántico Centro Este de la FAO donde pues personal experto en diferentes grupos taxonómicos pudo trabajar con la con la colección además bueno consideramos que las colecciones de fauna marina en nuestro caso de fauna que es la que la que tenemos pues tiene un valor añadido pues son estamos hablando de ejemplares que que se capturan a cientos o miles de metros de profundidad en diferentes partes del mundo y lo cual le da un valor añadido pues son ejemplares que para nada son asequibles ya aterrizando en nuestra colección como comenté al principio bueno yo me incorporo en 2019 ya la colección tenía su ubicación física en 2012 pero como como digo todos estos ejemplares vienen desde la campaña campañas de los años 70 por diversas causas mudanzas accidentes en las diferentes ubicaciones que ha tenido el centro oceanográfico de Canarias cuando cuando retomamos la colección por las condiciones en las que está pues bueno son cajas apiladas botes que en muchos casos están deteriorados sin reactivos o en grave riesgo de deterioro y bueno es a partir de 2019 cuando se empieza a trabajar con esta con esta ingente cantidad de material ¿no? a la hora de abordar el trabajo lo que consideramos más importante en nuestro caso fue salvaguardar la mayor parte de ejemplares que pudiésemos salvaguardar pues muchos estaban y están todavía en formol buen fijador pero para nada buen conservante entonces lo que le dimos prioridad fue a a hacer el trasvase reactivo ¿no? a pasar de estos ejemplares que estaban en formol a pasarlos en un proceso que dura entre 4 o 5 días a etanol al 70% durante este proceso es cuando aprovechamos a sacar la fotografía creando así un banco de imágenes para uso del propio centro y que después nos serviría para alojarlos en el propio GV también para tomar unos ciertos aunque ya son ejemplares que ya estaban en alcohol o en formol y los datos de peso y medida pueden haber variado pero bueno toman una serie de datos básicos de peso y medida en cuanto a la gestión de la galería de imágenes como digo siempre priorizamos por las condiciones en que nos encontramos la colección el tema de salvaguardar los ejemplares en etanol y no invertimos tanto bueno lo que es el presupuesto en esta parte no invertimos sino que aprovechamos lo que teníamos en el centro teníamos una cámara Nikon Coolpix o W100 de 13,2 megapíxeles que fue la que empezamos a utilizar cuando no fue posible otra que nos cedieron una Canon Ixu de 20 megapíxeles y cuando tampoco tuvimos esa pues un teléfono móvil es decir en esta parte pues dimos prioridad si bien hemos tomado tomado imágenes de todo pues hemos dado prioridad a la otra la toma de imágenes pues las tomamos con una escala una plantilla con una escala de referencia perdón es que salta aquí con una escala de referencia y añadiendo pues el logo del centro cada grupo taxonómico pues lo fotografiamos pues generalmente como ven ahí mirando a la izquierda pero bueno acorde a las necesidades del grupo como digo todo esto lo lo alojamos en el disco duro en una base en un banco de imágenes para uso del propio centro y consiguiendo un servidor lo pudimos alojar también en internet para poder después enlazarlo al propio JV programas que utilizamos el IrfanView para ponerle la marca de agua de manera masiva y el Photoshop cuando necesitamos trabajar la imagen por lo que sea pues fue el que el que utilizamos en cuanto al número de imágenes vamos como unos tres mil ejemplares no podemos hacer una media diaria ni semanal pues también trabajamos con muestras en seco o había semanas que dedicábamos a lo que es el volcado después de la colección en el ICIA entonces si bien creo que salían como unas treinta semanales pero vamos no es real el dato porque te digo y más con el año pasado que tuvimos no podría dar un dato para ordenar todo este material necesitamos una herramienta que nos ayudara en su gestión lo cual fue posible gracias al personal de Javier al cual agradecemos si bien otras colecciones del instituto estaban utilizando Sorbar nosotros empezamos desde cero prácticamente y ya arrancamos con el ICIA el cual pues nos permitió además de gestionar internamente la colección pues poder exportarlo más fácilmente al JBIF además de generar etiquetas facilitarnos los préstamos y demás según nos íbamos encontrando material pues creamos de momento dos colecciones atendiendo a esa realidad con la que nos íbamos encontrando creamos una colección de fauna que denominamos IEOCA y otra de muestras biológicas el ICIA bueno pues nos dio la capacidad de adaptarlo a nuestras propias colecciones al ser colecciones de fauna marina había cosas que necesitábamos nosotros digamos tunear dentro dentro del ICIA y pues la herramienta nos lo permitía a través de los de los atributos en cuanto a la colección de muestras biológicas pues longitud de radio espinoso madurez ganadal sexo creamos un atributo palabra clave para nosotros organizarnos dentro de la colección cefalópodo pese a rasgo de grandes grupos que también nos facilitó la gestión y en la colección de fauna marina pues datos básicos para con las campañas que nosotros trabajamos pues el lance al ser redes de rastre no necesita no si nos daba latitud y longitud la propia herramienta pero necesitamos una latitud final otra inicial longitud final inicial profundidad final inicial que todo eso pues a través de los atributos lo pudimos complementar ya en 2019 pudimos comenzar la exportación de los de los ejemplares a a Gbif y como digo al haber conseguido un servidor en el centro pudimos también pues enlazar estas imágenes que que ya teníamos en alojadas en internet ¿no? el siguiente paso que consideramos importante fue el de darle visibilidad a nuestras colecciones principalmente a través del Gbif que era lo que consideramos útil y también creamos un banner en la web de nuestro propio centro que enlazaba hacia hasta al propio Gbif y también hemos tratado de darle visibilidad en las redes sociales esta visibilidad en las redes a través de twitter facebook pues bueno ha permitido darle un uso didáctico también a la colección ha habido centros educativos que nos han pedido material se les ha prestado y bueno también nos ha permitido cumplir esa función didáctica que creemos que la colección puede tener aparte de las jornadas de puertas abiertas del centro que ya ya está presente bueno y para terminar ya estando en el en el portal del Gbif pues bueno vemos que la colección empieza a ser útil para la investigación que es el objetivo principal hay un ejemplar el Corniger Spinosus que está ahora mismo en Bélgica para un estudio de peces que producen sonidos ya se nos ha citado 15 veces hemos aparecido en cita ha habido miles de descargas se ha depositado ejemplares tipo en nuestra colección de diferentes artículos científicos de compañeros del centro y bueno eso que en principio era en caja pues bueno poco a poco se ha ido convirtiendo en una colección útil para de apoyo a la investigación que era el objetivo el objetivo desde que empezamos a trabajar y bueno aquí les dejo los enlaces ya los tendrás de las diferentes colecciones los contactos para lo que necesiten y muchísimas gracias por su atención y bueno quedamos a disposición de las preguntas muy bien muchas gracias Iván vuelvo a recordar lo de las preguntas porque todavía nadie se ha animado yo sé que soy el primero o la primera que se anima empieza ya a llegar la siguiente pero bueno que tenéis disponible el chat de esta plataforma y de YouTube para hacer esta pregunta y nada para concluir la sesión de ponencia tenemos también con nosotros a Francisco Pando que es doctor en ciencia biológica por la Universidad Complutense de Madrid ha sido conservador del herbario de criptógamas del Real Jardín Botánico de Madrid y secretario del Taxonomic Databases Working Group desde WG actualmente es miembro del Comité del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad el MITER dirige el nodo de GBIF en España y coordina la Plataforma Técnica Interdisciplinar de Síntesis de Datos Ecológicos y de Biodiversidad del CSIC la PTI EcoBioDip Paco cuando quieras también puedes comentar muchas gracias muchas gracias Miguel muchas gracias a todos por participar en este webinar ¿se me escucha bien? se te oye perfectamente muy bien pues aprovechando que soy el último y que muchas de las cosas importantes ya las han contado mis compañeros ponentes voy a ver si hago una presentación breve que nos deje tiempo para preguntas y para comentar cosas de vuestro interés específico que en el fondo es una parte importante de este webinar bien ¿qué vamos a ver en los próximos minutos? pues una introducción que todavía va a ser más breve sobre más o menos situar el campo o sea de dónde venimos cómo hemos pasado en cuanto a las colecciones cómo hemos pasado de una situación donde las colecciones eran algo limitado en cuanto a su alcance y en cuanto a su papel en lo que era la ciencia en general a otro escenario donde las colecciones se usan mucho más y eso trae ventajas y trae problemas y en este contexto pues el objeto principal de esta charla que es introducir el concepto de ejemplar extendido también ejemplar digital dónde estamos en qué momento estamos que es bien interesante vamos a verlo y bueno qué oportunidades hay para participar y para para nuestro proyecto y por último bueno una diapositiva con alguna reflexión que espero que sea la puerta a más preguntas y más comentarios bien en este contexto y en esta audiencia no hace falta decir lo que significan las colecciones desde el punto de vista de de lo que aportan al conocimiento de la biodiversidad en este planeta y ya no todos en él eso sí en su larga historia de de siglos básicamente las colecciones eran el producto del trabajo de los especialistas de los autónomos y también era el campo de trabajo de ellos mismos esto es había una una simetría en en cuanto a quién aporta y quién aprovecha esa información eso en los últimos tiempos sobre todo gracias de de la mano de de las tecnologías de la información y la disponibilidad de de las colecciones en línea a través de internet pues ha hecho que que eso ha explotado las colecciones ya no son el campo de trabajo de los taxólogos sino que son utilizadas por muchos otros científicos profesionales y público interesado en en biodiversidad y en general en el mundo natural y así bueno hemos pasado de de eso a bueno utilizando como como guía por ejemplo el science review de de que es una publicación que se produce cada año que más o menos hace un repaso de qué uso tiene y cómo se usa los datos de GEDY donde una parte importante son son las colecciones y así vemos que bueno que los usos son muy variados y relevantes relevantes para la ciencia relevantes también para los retos ambientales de la sociedad actual bien las colecciones también de corazón cuál era el corazón cuál es el corazón de las colecciones las etiquetas vamos a los ejemplares y vemos qué hay ahí y ahí esperamos encontrar todo o sea es cada cada investigador cada científico cada persona que estudia ese material va dejando su opinión en el fondo es su conclusión científica pero claro en las etiquetas de momento no está no está todo es el material a través de de los muchos usos que se hace de él y de los estudios ya vamos a salir dentro del campo de los estudios más biológicos o más taxonómicos pues se van a hacer medidas se hacen ilustraciones se hacen imágenes se hacen preparaciones en fin finalmente se publica pues todo eso también es es un acervo que de alguna manera es parte del ejemplar y que también de alguna manera está haciendo un poco pues exigía un esfuerzo de rastreo y de recopilación por parte de quienes estudiaban esos materiales con el advenimiento de las transacciones de la información pues ahora es como en parte como hemos visto en esta misma sesión pues sencillo tener facsímiles digitales de los ejemplares de sus etiquetas y por supuesto de los otros elementos que también aportan información o constituyen parte de la información que tienen los ejemplares entonces de esa manera pues los usuarios de las colecciones son muchos más como ya he dicho eso se supone que van a hacer las colecciones más relevantes y la ciencia más eficiente y también que las colecciones de alguna manera se vuelvan como el aire las respiramos todos y nadie pagamos por ellas y esto también es un problema emergente que tenemos que atender y que la parte del ejemplo extendido donde vamos a ir ahora mismo pues pretende en parte solucionar entonces con el cambio de paradigma que supone la digitalización de los materiales y su disponibilidad en internet pues también cambia el centro de gravedad del corazón de la colección pasa a ser de lo que es lo que vemos cuando tenemos el ejemplar físico en estas manos a una página de internet desde la cual idealmente podemos acceder a otra información esa es la idea no solamente el propio ejemplar sino también productos subsidiarios de los estudios del ejemplar y vamos a ir entrando en materia aunque vamos a pasar de manera muy superficial pero también la presentación tiene todos los enlaces relevantes yo creo para que podáis seguir a partir de ahí y las presentaciones también como las las primeras sesiones van a quedar disponibles para su consulta posterior la primera parte es el identificador un identificador que identifique en principio el surrogado digital de ese ejemplar esa página esa página web ese para así decirlo centro a partir del cual se van a poder acceder al resto de las informaciones y también esas otras informaciones van a necesitar de esos identificadores pero esos identificadores tienen que cumplir una serie de requisitos para que sean útiles deben ser únicos esto es dos ejemplares no deben tener el mismo identificador deben ser globales se aplica lo anterior a todo el mundo dos ejemplares cualesquiera en el mundo no pueden tener el mismo identificador deben ser persistentes lo que significa que este identificador no cambia cada vez que si por ejemplo se publica una actualización en internet y por último deben ser resolvibles esto es hago un clic en un navegador me lleva a un sitio porque o para qué me hace falta todo eso para que haya trazabilidad eso de momento de dónde sale la información sobre esa trazabilidad construir métricas cuánta gente hace esa información quién la usa quién la cita y por último para enlazar la información esa página central por ejemplo de un ejemplar con la página del Jim Bank donde hay secuencias sobre ese ejemplar o con el repositorio de publicaciones o a través de sus doys ahora mismo todo el mundo estamos familiarizados con lo que son con publicaciones que citan el ejemplar bien sobre esa base la primera parte es que un número simple no basta hace falta algo un poquito más complicado ahora mismo se está utilizando muchas colecciones lo utilizan bueno colecciones y muchos otros ámbitos lo que se llaman UIDES que son cadenas de caracteres de letras y de números que se generan con los algoritmos que en la práctica los hacen únicos y que se pueden generar de manera distribuida esto es yo genero mis UIDES y tengo una relativa de certeza de que nadie más en el mundo cuando genere sus UIDES de manera desconectada y distribuida va a generar el mismo UIDES y y bueno la otra parte es que tiene que ser resolvibles que eso lo vamos a ver enseguida un ejemplo de estos identificadores únicos globales persistentes y resolvibles pues son los los doys y traigo aquí a colación una publicación muy reciente de junio de este año donde habla que DISCO que es una iniciativa para organizar y para hacer que funcione como una infraestructura las colecciones de ciencias naturales europeas pues va a optar por utilizar doys para identificar los ejemplares igual podemos ver algo luego en la discusión bien y de esta manera pues en esta diapositiva resaltado en amarillo vemos el identificador el UID de un ejemplar generado en el momento que se genera su ficha en la base de datos porque esto es importante cuanto más cerca del origen de la información se crea este identificador más útil será más se podrá propagar a sucesivas facetas o usos de la información y en este caso a ese identificador en amarillo se le coloca una parte por delante que lo hace resolvible en este caso es una página web del portal de datos de Egipcio España y bueno y aquí se ve el juego de comunicación entre los identificadores y entre las páginas donde desde una página web de un ejemplar en este caso de la hebrada y criptocamia del Jardín Botánico de Madrid se puede saltar en un clic a la página donde hay una secuencia de este material en el Jim Bank y en la propia web del Jim Bank en la parte de materiales externos pues hay un enlace que nos lleva de vuelta a la página de donde sale la información de secuencia a la página de de la hebrada y criptocamia pues esto imaginaros multiplicado por por n solamente para secuencias para publicaciones para imágenes etcétera etcétera bien pues esta idea que es fácil de entender y lógica y como tal a más de alguien se le ocurre a más de una persona se le ocurre y ya se lleva trabajando en un modelo más o menos modelos más o menos estandarizados y escalables y ahí aparecen los jugadores internacionales que básicamente hay dos uno en Europa que es el ya mencionado disco infraestructura en preparación de la hoja de ruta de ESPRI que es el el mapa de las infraestructuras científicas de Europa y otro en Estados Unidos del Biodiversario de Correction Network la idea de disco es la que se llama a ver si lo digo bien si digital specimen y la idea del Biodiversario de Correction Network es la que se llama extended specimen pero es lo mismo y es lo que he estado contando aquí hasta ahora información identificadores conectarlos ahí tenéis para poder profundizar en este terreno pero bueno de distintos de distintos enfoques pero bueno es imágenes publicaciones información adicional bien entonces ¿en qué se convertiría que sería un ejemplo extendido? pues básicamente sería sobre todo una colección de identificadores que nos llevan a otras fuentes más otra información la que es el núcleo de la información de las etiquetas de los ejemplares que está en su origen quien recogió el ejemplar qué identificación se le vio dónde se recogió pero todo lo demás son identificadores a otras partes y este es un ejemplo de un proyecto que presidió a disco y acabó que es EISDIG que bueno pues este es de un ejemplo extendido donde vemos identificadores el propio en el EISDIG identificador según el CETAF identificador del nombre según catalog of life identificador de una cita biográfica con su DOI identificador de un tratamiento taxonómico en PLACI esta es la idea y como veis aquí se usan los UIDs estos bueno si son UIDs ya mencionamos bien entonces en este escenario que más o menos se abre ante nuestros ojos y que tiene por supuesto es todo que ver con la digitalización de las colecciones que nos toca hacer que se pueda hacer pues de la parte de las colecciones es pues preparar todo lo que hacemos ya pensando en esa idea que distintos objetos relacionados todos con cada uno de los ejemplares van a estar disponibles en internet van a estar identificados se puede acceder a ellos en un clic con una página web y se conectan y también bueno pues en ese juego pues sobre todo ver que hay documentado que hay dicho en estas dos iniciativas que haya mencionado pues para que las cosas vayan encajando para construir esa visión que todos tenemos yo creo o muchos a estas alturas detrás de nuestra caja que es hacer que todas las colecciones del mundo funcionen como un gran museo global y por parte de bueno de la comunidad o de las las iniciativas internacionales estas que ya he mencionado bueno hacer una especificación de ejemplar extendido que sea compartido y también lo están haciendo hay un proceso de convergencia para que estas dos iniciativas se alineen en cuanto a las especificaciones para al final tener una manera única de construir esos ejemplares extendidos de manera que todo se pueda intercomunicar de la manera más simple posible ahí está la página del proceso de consulta y de tomar ideas empezó a principios del año pasado acabó a finales del año pasado ahí está en la siguiente fase podéis ver las discusiones ahí tenéis los enlaces aspectos que se han tratado en las discusiones hacer los datos de FEAR una infraestructura sólida que resuelva esos identificadores etcétera etcétera el mes que viene en la reunión anual del T de ULG hay un simposio dedicado a este asunto donde se van a presentar las conclusiones de este proceso de consulta y ya llegando al final de la charla de la última diapositiva o sea que hemos visto bueno le doy el ejemplo extendido como vamos yo creo que no es muy discutible es potente o sea se traduce en un mejor servicio en una ciencia más eficaz y también más eficiente en abrir las colecciones a nuevos ámbitos de investigación y también hacer posibles nuevas investigaciones al integrar la información que sale en nuestras colecciones con otras fuentes de información de clima geográfico geológicas etcétera y por tanto se contribuye a que las colecciones sean más relevantes más necesarias más sostenibles en todo esto que he contado y lo que hay detrás echo de menos una parte de extensión para la gestión hemos visto publicaciones hemos visto imágenes hemos visto secuencias bajo el concepto de ejemplar extendido también en teoría los permisos de recolecto o sea que cada vez es un tema más delicado para todos los que tenemos colecciones entre manos también las transacciones donde ha ido el material donde ha vuelto como ha vuelto etcétera documentalas entradas son depósitos son donaciones son préstamos temporales y todo eso también contribuye a la transparencia de la gestión y cuando se nos pida cuentas también dar las cuentas debidas y por último también el ejemplo extendido con estos identificadores resolvibles etcétera pues también son un paso en la buena dirección para que internet deje ser un poco menos el salvaje oeste donde todo no todo el mundo pero donde hay todavía mucho bandolero quien toma los datos y se olvida de dónde sale para un escenario más más equilibrado más ordenado donde los datos que se usan pues se les da el crédito debido pues como ahora es de manera rutinaria con los dos y con esto ya acabó mi charla y casi nos quedan por lo menos al menos 14 minutos para preguntas y discusiones muchas gracias muy bien Paco muchas gracias como dicen nos quedan casi 15 minutitos para las preguntas vamos a empezar por orden según nos han ido llegando la primera pregunta sería para Iván y pregunta Salvia García del herbario ESMA de la Universidad Politécnica de la Universidad Politécnica dice para almacenar y gestionar las imágenes que tenéis en el servidor y crear enlaces para GV ¿usáis algún software concreto? ¿tenéis apoyo informático del centro? no simplemente bueno software más que nada para el tratamiento de la imagen como comenté bueno tema de marca de agua o si teníamos que tratar la imagen pero después simplemente ahí sí teníamos apoyo de servicio informático lo que le hacíamos es decir donde teníamos ubicadas las imágenes que queríamos alojar en el servidor las volcaba en el servidor y nosotros lo que hacíamos es facilitarle a GVIF ese enlace web digamos del servidor para que pudieran enlazar la imagen con el con nuestro alojamiento en el GVIF pero software específico no simplemente la volcaba en el servidor que tiene esa dirección web que pueden enlazar desde el GVIF no sé si respondí Salvia si no me pregunta gracias Iván la siguiente también va para ti dirigida en este caso procede de Anabella Plos que es la administradora de GVIF Argentina y pregunta que para las imágenes que son públicas que si habéis considerado depositarlas en Wikimedia Commons la verdad que desconozco lo del Wikimedia Commons nosotros de hecho al principio no teníamos como volcar las imágenes porque no teníamos ni servidor intentamos a través de Pinterest buscando alguna alternativa que nos dejara tener esa dirección web que nos enlazara con el GVIF el servidor fue lo que conseguimos y nos dio seguridad con el tema que está hablando Paco ahora un poco de asegurar que si alguien coge las imágenes de ahí por lo menos nos mencione y las volcamos directamente en GVIF el tema de Wikimedia Commons pues no le agradezco si me contacta y me cuenta un poquito también entiendo que es una red para volcar las imágenes gratuitas que se puedan usar pero aquí estaba porque es un sitio gratis estoy leyendo por aquí y puede ah vale pues no no le desconocía pero bueno es una opción también conseguimos el servidor y ahí lo estamos utilizando pero pero bueno entiendo que también puede ser un lugar donde volcar las imágenes pero si me contacta y me cuenta genial le agradezco gracias Iván si quiere le pasamos en el contacto a Navella vale gracias la siguiente iría dirigida para Jordi de Enrique García Barros y dice en el Digital Asset Management he entendido que usáis un repositorio externo para imágenes y para datos si sí tiene algún coste si tiene un coste pero como he dicho es una opción que ha dado el Ayuntamiento de Barcelona para guardar todos los archivos de hecho tiene dos vertientes una que es de comunicación y otra que es más de documentación básicamente el uso que le estamos utilizando nosotros es para guardar el archivo máster sin modificaciones el archivo de máxima calidad y para tener la copia de seguridad la custodia digital del archivo a partir de ahí el propio DAM tiene tiene otras opciones que permiten pues crear enlaces desde públicos para incrustarlos a la web desde hacer envíos controlados con clave etc pero básicamente los datos como tal de digamos los datos o los metadatos del archivo que están en el DAM son campos muy básicos que siguen el Dublin Core y básicamente son campos que utilizamos algunos de ellos en el gestor de colecciones con lo cual no lo utilizamos como herramienta de documentación del archivo sino que es básicamente para una custodia del master para no tenerlo en los típicos discos duros portátiles que se van utilizando para arriba para abajo y para asegurarnos de que no pase nada y se conserven en los archivos muchas gracias Jordi seguimos la siguiente pregunta que también sería para Iván en este caso de Cristina González del herbario de la Universidad de La Laguna y dice aunque te has centrado en las colecciones zoológicas me gustaría saber si en el IEO de Canarias tienen colección de algas marinas y si es posible pasar el material de algas marinas de formol a alcohol sin destruir ciertas estructuras microscópicas de interés para su identificación posterior o en su caso si conoces la experiencia en este sentido de alguna colección de algas creo que no tenemos colección de algas por lo menos que yo sepa te digo he abierto ya vieron como estaba la colección y he abierto a lo mejor un 20% del material que puede haber pero creo que no suelen ser redes de arrastre de profundidad hasta ahora igual me equivoco y si hay pero creo que no en cuanto del etanol creo recordar que estaban en formalina degrada la clorofila si no me equivoco pero no sé si hay experiencia Marta que creo que está además por aquí presente de ahí de la Universidad de La Laguna igual te puede ayudar más Marta Sansón que bueno que la tendrá trabajando cerca al respecto si conoce alguna experiencia con etanol sé que ahí se fijaban en formalina pero no lo sé no lo sé si se puede degradar la clorofila ah vale por eso estoy leyéndolo hay un libro se llama Fluid Collection de John E. Simon si quieren me escribes y te paso la referencia que recuerdo que decía que al trabajar con algas trabajaban el 95% pero entiendo que degrade la formalina perdón la clorofila igualmente te puedo pasar la referencia del libro Cristina y le echas unos a ver pero vamos hasta ahí te puedo contestar bueno las presentaciones estarán disponibles todas en la web del taller y ahí encontraréis los contactos de los diferentes ponentes por si queréis escribir y si no nos escribís a nosotros a info arroba gbif punto es y os ponemos en contacto también vale la siguiente pregunta va dirigida para Paco y dice bueno de Anabella Plus también de Gbif Argentina y dice para incorporar este identificador general para los ejemplares extendidos están considerando un nuevo campo de Darwin Core para alojarlos en principio bueno buenos días Anabella en principio a ver cuál es el problema con los identificadores y la red de Gbif el problema básico es que todo el mundo no los utiliza entonces no se puede implementar de manera nativa el campo es el occurrence ID ese occurrence ID funciona como un identificador pero lo que ocurre por este problema que mencionaba es que no se puede utilizar para referirse a los ejemplares en la red de Gbif de manera nativa por lo cual cada vez que se publica un ejemplar se genera un identificador que es global único resolvible pero no permanente pero vamos está ahí ese es el campo ese es el campo utilizar falta que la implementación del concepto sea más más extensa bien gracias Paco la siguiente también va dirigida bueno para ti y para todo el equipo sería de Salvia García del herbario mismo de Emma de la Politécnica dice ¿podríais hacer un taller un poco más largo para ayudarnos a preparar las colecciones que gestionamos de cara a ese escenario tan atrayente de ejemplares extendidos? sí bueno lo que solemos hacer en el en la coordinación de GIF en España es a finales de año a principios de año lanzar una consulta sobre qué temas hacen falta o requerir formación y sobre eso organizamos el programa anual de hecho este webinar es producto de ese proceso un proceso semejante de consulta que hicimos a principios de año entonces bueno el tema es que proponerlo y si tiene suficiente tracción no dudéis que lo llevaremos a cabo muchas gracias y otra pregunta también para Paco de Lourdes Fernández Peralta del IEO de Málaga ¿se considera la posibilidad de adaptar el isia a las colecciones de origen marino? es decir no perdón acaba es decir no tener que recurrir a los atributos para introducir nuestra necesaria y particular información sobre georreferenciación algo básico importante en las colecciones aunque se resuelve con atributos sería una manera de equipararlas a las terrestres y ponerlas en valor realmente la a ver el isia efectivamente tiene una parte histórica de manera que algunos atributos están de manera nativa recogida en las estructuras de las tablas pero el caso vuestro es tan particular como el de otros quiere decir todo el mundo tiene atributos comunes nombre científico fecha bueno en el marro de las localidades es otra historia pero también todo el mundo necesita atributos o sea lo que podemos trabajar es para que los atributos la gestión de atributos y el manejo de ellos sea más sencilla pero meter de manera atributos eso no iba a decir no va a correr imagínate o sea los paleontólogos con las edades o mismamente dentro del mundo marino distintas disciplinas por grupo los malacálogos los que hacen zooplacto o sea todo el mundo necesita atributos específicos y de hecho esa es la razón de esa implementación flexible pero vamos podemos ver cómo hacer esa parte más amigable o más que para el que utiliza la aplicación sea tan fácil como los elementos nativos gracias Paco bueno ahora ya no hay más preguntas dirigidas a lo que es los ponentes hay algunos comentarios y preguntas que veo concretamente para Anabela de GVF Argentina entonces bueno los tendré los recopilaré y luego ya a través de email y demás los pondré en en contacto y bueno si perdona yo si tengo una pregunta para Eva ah muy bien escucho que o sea con la trayectoria de 10 años de de Lesser Bonauts que que tal es el futuro quiero decir hay suficiente financiación para seguir hay el papel de los super como lo llamaba super coordinadores superanimadores está reconocido o es gente que lo hace por amor al arte en fin como es la sostenibilidad de la operación en el largo plazo que bueno dicho es fantástico y gracias Paco por tu por tu pregunta con respecto al futuro de Lesser Bonauts como vimos hace casi 10 años que funciona funciona digamos bastante bien el resultado es increíble de una manera gratis es increíble y lo que se lo que se propone hacer lo que deseamos hacer es extenderlo a otras colecciones desde ya ahora trabajamos con los herbarios mayormente herbarios pero la idea es extenderlo a otras colecciones de paleontología de insectos etcétera hacer un Herbonauts de colecciones de historia natural en todos los en todos los campos para eso se necesita obviamente desarrollo informático o sea desarrollo informático y detrás de eso como sabemos todos se necesita financiamiento por ahora esos financiamientos no están no los tenemos pero la idea es bueno conseguirlos para extenderlos a las otras colecciones de historia natural pensamos que es una buena idea en el sentido de que las personas que participan a los Herbonauts son personas que son súper motivadas apasionantes significa que no me parece que la comunidad no está solamente ligada a las plantas pero sobre todo a la historia natural es por eso que pensamos que extenderlo a otras colecciones sería una buena opción después era con respecto tu segunda pregunta era con respecto a ¿me decías Paco? ah los el 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 cuerpo que anima es un poco de tiempo de un poco de tiempo de mi tiempo de mi jefe de la persona que trabaja o sea es un trabajo extra que hacemos voluntario pero participando más más seguido a los hermanos me doy cuenta que en realidad es un tiempo que necesitaría completo en realidad porque yo presente simplemente ahora con función del sitio la comunidad cómo trabaja pero los hermanos ya tienen un potencial mucho más grande y lo que lo que peca hoy es eso es la falta de recursos humanos para continuar a desarrollarlo hay una pregunta de David ¿es posible participar en los Ergonotos con las colecciones externas al ámbito francófono? si es una pregunta muy interesante tampoco lo dije en mi presentación si es posible participar lo que hacemos todos los años es lanzar una llamada a proyecto en realidad presentar candidaturas a proyecto que pueden venir de cualquier lado del mundo cualquier colección científico pueden proponer y hicimos ya otras misiones lo que llamamos las misiones en español hicimos también en inglés etcétera lo que nos dimos cuenta es que la comunidad que participa de esas misiones cuando hicimos por ejemplo una misión en español por la Argentina en todo azar en todo azar en realidad no son hispanófonos que participaron hispanohablantes quiero decir son franceses o la comunidad francofona que participó a la misión fueron muy pocos hispanohablantes que participaron a la misión en español es una no sé fue algo curioso que nos dimos cuenta cuando hicimos esas misiones una misión así también para México en español era bilingüe en inglés y en español también la comunidad que más participó son los francos francófonos pero es para responder la pregunta si es totalmente posible participar viniendo de otros lugares y en español o en inglés etc adaptamos el programa permite adaptar a otros idiomas muchas gracias Eva yo tengo una pregunta por favor para Paco Paco con respecto a los a este número identificación identificación UID ¿cómo haces el lazo con los números de inventario que existen ya por ejemplo con conservador gestionario de colección tenés tu número de inventario código de barro lo que sea hace falta los dos ¿cómo lo haces el lazo en interna? hace falta los dos hace falta el campo para registrar el número de catálogo y hace falta el campo para el UID o el identificador único y tus tablas y la base de datos están ligadas hoy por tu de hecho están en la misma tabla es la tabla central de ejemplar y luego al exportar a Gbiz Darwin Core tiene campos para cada uno de ellos ok o sea se van a conservar los dos se conservan los dos sí o sea para humanos sigue siendo el número de catálogo para máquinas es el UID UID y quien pregunta quizás tonta quien mantiene esa plataforma es que esa es la esa es la gracia y también la limitación la gracia es que tú en cualquier gestor de base de datos en acceso lo generas hay una función que te genera UID con lo cual no hace falta infraestructura es distribuido si no hace falta infraestructura cada uno en algún lugar debe estar albergado ese generador de UID para saber que lo que se está generando en París no es el mismo que está generando en París no 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 porque bueno los UID tienen varias generaciones pero la más fácil de entender es la primera o sea la primera en la primera generación el UID se construye con un número que tiene la CPU de tu ordenador que se supone que es único en el mundo más otro número que se genera con el segundo el segundo el minuto la hora el día el mes y el año en el momento que se genera ese UID más un número generado de manera aleatoria en definitiva o sea es una manera de construir un número con las garantías un código con las garantías suficientes de que no va a haber otro duplicado y te lo dicen dice se puede generar más UID que estrés ahí en el reverso o sea esa ristra de letras y de números da para tanto entonces no hay no hay infraestructura central la limitación ¿cómo se resuelve? o sea la parte del resuelvedor o sea al final lo que realmente es el identificador es tu UID en la red es tu UID en el sistema handle es tu UID es la parte del resuelvedor la que da unidad en la presentación en la presentación en la diapositiva de UID el trabajo de Jadisti que habla de por qué disco va a utilizar DOIS cuenta un poco por qué al final van a usar DOIS pero claro DOIS se están utilizando para un montón de cosas sobre todo para publicaciones para artículos utilizar DOIS para ejemplares es subir por lo menos tres órdenes de magnitud o sea mil DOIS por cada uno de los que hay ahora o un millón de DOIS por cada uno de los que hay ahora entonces están viendo cómo el sistema puede escalar y si entonces ¿qué pasaría? pues que en vez de almacenar en nuestros sistemas ese UID que ahora mismo generamos de manera autónoma en el momento de crear un registro tiene que haber una llamada al repositorio al repositorio central al de DOIS pedirle un DOIS que te lo dé e incorporar en tu registro pero eso puede pasar en el futuro entonces sí entonces cada ejemplar tener su DOIS cada ejemplar será de manera resoluble de manera nativa pero eso es sí eso es otro tema sí pero en todo caso es bueno saber hacia dónde se va y el artículo de Hadist está en ese sentido está bien sí este concepto de resoluble es en lo que me imagino que hay que trabajarlo más o sea que en todo caso si hay un taller que se prepara me interesa mucho de participar el concepto de resoluble pues nos vemos en la sesión de la red de Tadut en este viernes muy bien perdona que interrumpa vamos ya unos minutitos por encima del tiempo terminamos entonces aquí agradecer a los ponentes y a la ponente por vuestra participación y también a todos los que habéis estado acompañándonos hoy como ya he dicho anteriormente tenemos van a estar tanto este vídeo del webinar como las presentaciones en la página del taller damos del webinar y nada a finales de noviembre previsiblemente tendremos un tercer webinar dentro de este ciclo de 2021 y bueno tendréis más información a través de nuestros canales nuestra web y demás muchísimas gracias a todos y todas y un saludo gracias